Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Motorola Moto G62. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña Acerca del teléfono y aquí buscamos la última información, Número de compilación y la pulsamos varias veces hasta que aparezca bueno, esta información y después de eso volvemos a Ajustes y en Ajustes buscamos la penúltima pestaña Sistema, la abrimos y aquí podemos ver las opciones de desarrollo bueno, son muchas y desde aquí también podemos desactivarlas en un clic, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!